Música Buenas, hoy nos ha tocado empezar a investigar un poquito la biblioteca y nos hemos dado cuenta que allí huele un poco a tocino, vale? Así que nos hemos tenido que hacernos un cuentico y unas cosas muy interesante todo, muy de preparar cositas así que hasta bien, hasta bien la cosa hemos conseguido investigar, hemos conseguido muchos objetos y sobre todo encontrar algunas de las mecánicas que tenía ya ganas de saber porque pensaba que me estaba dejando cosas, pero parece ser que no parece que vamos bien y que estamos haciendo todo dentro de su orden así que, perfecto, que os guste y muy buenas a todos, jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master of the Minions desde la abadía del crimen vamos a continuar por aquí que bueno, he ido a lo de las lentes mira, por ahí va, que ruta lleva ese tío, macho o sea, no le pillo el sentido de por dónde va mide Blas vamos no sé dónde ir, realmente no sé dónde ir no sé si debería subir al a la biblioteca esa o qué espérate, vamos a hablar con este señor porque nos dijo lo del tema y lo del ahogado y a lo mejor ahora nos da alguna otra pista el hombre de las trompetas trompetero la profecía era correcta pues sí el cadáver estaba en el agua donde el libro anunciaba la cuarta trompeta anuncia la caída del cielo sobre nosotros ya está uno que se va a suicidar cubertino no creo que el cielo vaya a caerse el sol, la luna y las estrellas la oscuridad será completa en plan que se va a caer todo, ¿no? este es un hombre un hombre de fe Guillermo de Mel es un hombre de ciencia religioso, pero hombre de ciencia muchas veces parece como una contradicción pero ahí está vale, pues vamos a coger nuestro atajito hacia esta madre mía, aquí corre hay unas corrienticas bastante curiosas necesito algo para que puedan hacer bien el corte de las lentes pero ¿qué puede haber? ¿qué puede utilizar este señor para cortar de una forma fina, eso? siempre le podemos preguntar a este hombre porque parece bastante mañoso es el Magui, ¿verdad? de esta zona pero no no habla conmigo no hay conversación vamos a intentar subir pero por aquí no no parece que haya nada ¿no? aquí se podía entrar si mal no recuerdo o aquí había algo pero no parece que sea otro pasaje simplemente que haya allí como una terraza o algo así a ver aquí dentro a ver qué encontramos esto ya lo miré pero por si acaso descalos sobre el piso superior y caldea el ambiente ya no sé si habrá que hacer ahí algo a ver hay muchos sitios como por ejemplo el horno de la cocina eso de ahí que de alguna forma como que te te está diciendo que algo pasa pero no sé si termina de estar diciéndote tienes que hacer algo aquí ¿sabéis? o sea o es simplemente contenido adicional para que para que no sea simplemente ir de un punto A a un punto B porque más o menos el juego una vez que sabes hacia dónde quieres ir vas derechico mil libros con manzal negros ¿no? vamos a intentar ir mirando por aquí por si acaso hola malaquías vale Atzo no coge nada tampoco por ahí pues no sé no parece que haya nadie tampoco por aquí voy mirando por si acaso los libros esto por si acaso hubiera alguna pero vamos recuerdo en la película que eran libros muy concretos que me imagino que de estar en algún sitio estarán en la biblioteca no aquí con lo que creo que habrá habrá que entrar en esa biblioteca otra vez porque la otra vez entramos pero palmé porque vino el vino el abad a saludarme así que vamos a intentar vamos a guardar vamos a intentar subir si vemos que que siempre nos pilla el abad es que no podemos ir de momento ¿sabéis? Remigio ayúdenme así que vamos a intentarlo a ver que ocurre por aquí no hay nada ¿verdad? en realidad me faltan cuatro objetos nada más vamos a grabar la partida y subamos hostia te imaginas que le sales ahí por la espalda al malakías venga vamos a intentar entrar aquí cinemática mal rol ya hay cinemática si ya hay cinemática es que el abad está viniendo a por mí me estoy mareando ya está vámonos vámonos salgamos de aquí y ahora nos vamos por aquí hola ni una pregunta sigue sigue el simbolito de lo de la cinemática con lo que es bastante probable es bastante probable que el abad esté viniendo a por mí de hecho debería de quedarme quieto a ver si llega viene a por mí ya está o sea que no podemos entrar en la biblioteca de momento a ver si pasa por toda la por toda la cara de malakías sabes de malakías en plan hola en qué momento no he respetado mis órdenes vale venga no te molestes carguemos partida vámonos vale no puedo entrar entonces en la biblioteca así que por ahí no está la solución qué cosa puede haber dentro de una abadía que nos pueda servir a nosotros para poder hacer las gafas no lo sé a lo mejor ahora es cuando podemos ir a la habitación del berengario y vemos allí los látigos y esas cosas porque berengario era muy de de fustarse ¿sabes? vamos vamos por el atajo entonces porque voy a dar toda la vuelta al final así que vamos por aquí cogemos el atajico salimos allí en la boca del abad que en esas cosas el abad no se molesta se molesta cuando no le obedezco pero como no me ha dicho que no utilice el pasadizo este me ha dicho que no vaya a la biblioteca si utilizo el pasadizo no hay problema pero si voy a la biblioteca hay amigo entonces ahí ya se me molesto consiste y eso no lo puedo levantar tío debería ser capaz de levantarlo no sé bueno que tienes que ahora esto ya está abierto siempre lo que ya puedo salir por aquí y nadie pregunta nada hola señor Bernardo quieres ver un nardo por aquí no podíamos salir hay que salir por abajo este es Bernardo que no es el abad este es otro este lugar puede demuestrar ser un caganía pero bueno no realmente no sé hacia dónde tengo que ir ni qué tengo que hacer esto me imagino que con una guía o algo pues te lo haces en cero coma pero en mi caso no no hay nada que hablar tenemos entonces algo más que hacer yo sigo pensando que por ahí en algún momento vamos a pasar estoy seguro porque en la la trampilla esa que hay yo creo que tiene que dar alguna zona esa seguro o se entra por un lado o se entra por el otro pero seguro 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 que lo vamos a tener que utilizar voy a preguntarle a ver si este buen señor me aclara algo respecto a que lo que quiere que que utilicemos como como herramienta de corte para el cristal porque es que necesito ese jodido cristal esto va por aquí es que no se me ocurre para nada y es que el único sitio donde para ver herramientas de ese tipo sería en el taller si aquí en el taller no tiene herramientas para eso donde va a tener herramientas para eso me explico y esto como ya no vuelven a hablar contigo una vez que pues nada a ver esto está calentico o algo nada ningún tipo de explicación nos podemos ir pues no sé realmente qué es lo que hay que hacer me encuentro intrigado a lo mejor el bote tiene algo aquí no creo que haya pues las manchas a lo mejor ya se tenían que haber secado que son de hace dos días no lo sé no me hagan mucho caso recuerdo que había como una especie de mercadillo pero claro lo del mercado me imagino que no saldrá porque son las son las escenas de estas de seso gratuito del Atsu que no van a ninguna parte a ver ¿tienes tú algo para mí que me pueda servir? sebrino ¿conoces algún remedio por los efectos que producen las lámparas que arden por la noche en la biblioteca? oh oh my god esto me viene perfecto ¿las lámparas de la biblioteca? pero... pero... ¿cómo sabes tú eso? ¿cómo sabéis de su existencia? es que lo sabía que le iba a preguntar Nicola nos comentó el otro día que un monje se aventuró a entrar por la noche en la biblioteca y tuvo extrañas visiones entiendo sin duda el mejor remedio es evitar respirar los humos que salen de esas lámparas y en caso de Dios no lo quiera tener que respirarlos ¿qué mitigaría sus efectos? en ese caso un buen remedio sería un paño empapado en una infusión de ciertas hierbas que tengo en el laboratorio ¿y podríais preparar ese remedio ahora? ¿ahora? necesitaré que me traigáis agua caliente para la infusión pedirle una botella a Salvatore gracias hermano vale tenemos que ir a por Salvatore nos tiene que dar la botella de agua lo más seguro es que la tengamos que llenar en el pozo y luego después tendremos que calentarla en el horno que hay en la cocina fijaos fijaos como acabo de hilar todo ahora a ver si es verdad este no es el recorrido de Salvatore Salvatore va por la parte de las cocinas ¡corre Azzo! que me estoy cagando venga a ver Salvatore Dovesei Salvatore Salvatore realmente si lo esperamos aquí al final en algún momento pasará mirad es que es que soy un puto genio Salvatore ahora hermano Sebrino nos ha dicho que puedes conseguirnos una botella ¿es así? si si botella de vitrio en almacenes Salvatore trae Salvatore trae muy bien Salvatore trae una botella habla como en latín latín con italian no se tío habla muy raro este señor la verdad que el personaje era feo en la película luego después después ves al actor original y a ver si me entiendes guapo guapo no es pero en esa película es que lo pusieron feo de cojones esa es la botella trinca la botella give me the bottle please y tenemos que ver todo el camino esto es estrictamente necesario todos los monjes parece que se están cagando cuando cuando caminan menos este bien recorrido gracias botella tuya es gracias ahora necesitamos agua y necesitamos calentarlo vamos a ver lo del tema luego del pozo que me da a mi que me da a mi que va a ir por ahí el tema esto era por este lado o era por aquel lado me he perdido creo que es por este lado cojamos agua me encanta en el formato este de aventura gráfica bien por cierto graba aunque sea por lo que pueda pasar ya sabéis que me fío más bien poquito agua coge agua y osqui y osqui madre mía ya tenemos el agua ahora falta calentarla no te preocupes que se como lo vamos a hacer no te preocupes tú sígueme hermano madre mía la gallina la gallina estorba todo lo que quiere un poco más no le tiene miedo a las personas vale por ahí se iba a los baños para ir a las cocinas tenemos que ir por aquí detrás creo que es porque por ahí tampoco puedo pasar hay tantos caminos prohibidos espérate no porque este es el camino atrás hacia atrás vuelve creo que es por aquí no esto lleva a la iglesia al contrario hacia acá creo dios mío me estoy perdiendo eso sería esto por aquí a la derecha y después a la izquierda y ahora para acá vale esto llega hasta la esquinita que hace codo y ya luego después se entra a la puerta vale correcto madre mía que forma de perderme y como se entra al a lo del boticario vale y ahora por aquí y ahora para acá hola hola remigio ¿cómo estás tú? madre mía madre mía ¿pero qué? ¿cómo hilo? ya tenemos agua caliente ahora volvemos a salir volvemos a ir donde está este hombre el agua me conserva la temperatura por una extraña razón que se salta completamente la segunda ley de la termodinámica por alguna extraña razón pero no pasa nada no nos vamos a quejar porque estamos en un videojuego y este agua está hirviendo en mi bolsillo a mí no me quema pero va a llegar además caliente o sea es perfecto y va a llegar a la temperatura idónea para hacer una infusión porque sí me van a dar una gásica puta madre para poder investigar en la biblioteca esto va bien corre Atzo que me cago no 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 y va a ir corriendo eh ye 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 ya tengo tu agua aquí tienes el agua caliente que pediste Severino 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 métele las hierbas y yo te meto el pepi esperad un momento mientras preparo la infusión esperamos pues no me digas que nos vamos a tener que comer toda la animación mientras que entra lo pone a calentar lo mezcla y lo saca vaya pues mejor todavía no nos tenemos que si si no la comemos como no nos la vamos a comer hostia entra por una puerta salió por la otra y ha salido con la infusión ya magic tomad este paño y tapad con él al respirar está empapado con la infusión que os comente ok parece hay un respirad a través de él para evitar los efectos de las lámparas de la biblioteca vale parece hay un cuarto kilo de farlopa pero vamos a vamos a decir que es lo que tiene que ser vale bien y ahora fijo que que si voy hacia la biblioteca nos llaman para comer o para cenar o o o para orar o cualquier mierda de esas ¿puedo entrar por aquí? hostia nunca he entrado por aquí what que guay hay una entrada lateral no sabía corre 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 ya está ya está ya está ya está ahí viene malaquías este al principio va como muy lentorro pero luego después vas haciendo como muchas cosas de golpe y aparte cuando te vas acostumbrando yo es lo que digo o sea una vez que te acostumbras a lo que es el mapa donde están las cosas de alguna manera te haces un poco a bueno pues al orden que tienes que seguir etc etc esto lo hace súper 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 rápido vísperas vísperas ahora como va y desaparece por si no lo sabíamos ya fin desaparecido venga malaquías por favor que te están esperando que te van a dar por muerto que en esta badía no se andan con mierdas bien 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 tío menos mal que vienes por un atajo hemos llegado todos desde todas las puntas muchísimo más rápido que tú maravilloso lo has conseguido podéis ir a vuestras celdas marchemos pues señor abad que yo no le quiero llevar la contraria ahora va a ser cuando me va a decir vámonos a la biblioteca atso venga esperad venga entrad en vuestra celda fray guillermo servicio de habitaciones de aquí la verdad que deja un poco que desear grabemos no quiere dormir ¿verdad? quiere ir a la biblioteca los dos lo sabemos ¿cuánto tiempo tenemos? tenemos tiempo ¿te imaginas? te ponen la canción de Benny Hill aquí para las persecuciones y aquí corriendo que me cago con el abad detrás he hecho una versión corta de la canción por si no os habéis dado cuenta a ver vayamos pues que ya podemos subir a esta ojo que se ha despertado ojo que el buen señor está despierto no sé si debiéramos voy a grabar por si acaso imagínate 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 ¿qué? ¿quién? ¿cómo? ponte el trapo guillermo es que le gusta vivir al límite no se pone el trapo el colega se supone que ahora deberíamos encontrar el libro ¿no? entiendo el libro manchado ese y esto había en la película es verdad me estoy acordando ahora había como un pasaje secreto o algo así la verdad que la parte de esta de la biblioteca era súper bonita en la película la biblioteca estaba súper chula vale por aquí se puede continuar a ver nada por aquí vale bien esto es un jodido laberinto laberinto mira mira veis eso solo en las inscripciones esos eso estaba estaba toda la biblioteca llena de inscripciones estaba súper chula maestro todas las habitaciones me parecen iguales lo son ahora es cuando se daban cuenta es verdad no consigo orientarme para realizar el mapa amigo cierto Adson necesitamos algo que nos ayude a orientarlo venga fíjate en esa inscripción he leído sobre un artilugio que es capaz de indicar siempre o una brújula tío indicar siempre la misma dirección usando la piedra que trae metales de severino se podría fabricar uno vale y mientras tanto ¿qué? quiero salir de este sitio vale esto entonces será por aquí por acá madre mía madre mía madre mía madre mía ¿cómo polla se sale aquí? es magnífico no sé salir a ver me han dado como una pista diciéndome que que quieren la misma dirección veis ya ya hemos llegado las habitaciones estas que estas están como cerrautas a ver pero no tengo ni puta idea hacia donde estoy lleno ciertamente y como me quede sin como me quede sin aceite que hacemos pues el aceite se está gastando no sé no sé si sois conscientes de ello quiero salir quiero salir por favor no sé dónde estoy eh oh tío he conseguido salir menos mal vámonos por aquí vámonos vale entonces para el día siguiente por si acaso hay algo por aquí que creo que no creo que debería irme a mi celda ¿verdad? sin más vámonos vámonos a la celda sin más ni más aprovechemos que el abate está dormido le vamos a pedir entonces lo de la mierda esa para poder hacer la brújula y necesito todavía algo para poder cortar el cristal se ha despertado el abate lo mismo no lo encontramos ahora bien de frente lo cual sería muy injusto porque yo me dirijo a mi habitación señor Abad me entraron ganas de mear iba iba vale está está por dentro de la iglesia tío cuando empiece a hacer eso el personaje me vuelve loco bueno hemos hecho la investigación nocturna me he vuelto a cagar los pantalones pero ya estaría grabemos pues listo para guillermo hostia que le pasa a este señor quiero que veáis lo que ha descubierto uno de los soldados oh una mujer en este lugar sagrado y con un monje pero eso no es lo peor mirad un gallo y gato negros brujería ya conozco esta prafernalia también vos la conocéis ¿verdad? ¿para guillermo? no creo que necesitéis de mis viejas experiencias para sacar vuestras propias conclusiones veo claramente lo que ha sucedido una bruja un monje que se ha dejado seducir y un rito que por suerte no ha podido celebrarse ¿con qué fines? eso es lo que hemos de saber y para ello debemos obtener su confesión pero maestro ella calla insensato esta es a la que a la que se tumba vale lo dejo aquí nos vemos en el siguiente vídeo chao chao chau